Bienvenidos a la clase de matemáticas en donde vamos a conectar de hecho lo que ya vimos previamente con lo de la lluvia de la clase también de experimentos. Vean acá que vamos a estar hablando de medición, pero medición de qué? Todo objeto que nos rodea tiene tres aspectos fundamentales, de hecho tiene muchos más, pero tiene tres aspectos fundamentales que se pueden medir. Son cuantificables, ¿de acuerdo? Entre ellos serían la longitud, que es una distancia, el peso que habla de la masa y el volumen que habla del espacio que ocupa. Entonces vamos a comprender hoy el significado de longitud, peso y volumen y la importancia para nuestra vida diaria y vamos a relacionar las diferentes unidades de medida para cada una de sus magnitudes. Atención porque esto es importantísimo, lo que son las unidades de medida, porque si yo te digo a ti 10, el número 10 es una cantidad y ya, pero si ese 10 ahora es una medición, depende muchísimo de qué unidad tú estás hablando para saber si es mucho o poquito. Yo te puedo decir a ti, tienes que recorrer 10 metros de distancia, 10 metros será mucho o poquito y si te digo tienes que recorrer 10, el mismo 10, pero 10 kilómetros de distancia, ahora la unidad cambió de metro a kilómetro, sigue siendo el mismo 10, pero una es más grande que la otra. Entonces por eso es importante conocer las magnitudes y las unidades de medición y vamos a comenzar con la longitud, con lo que sería la distancia. Atención que acá podemos ir mirando algunos instrumentos de medición. Este, por ejemplo, es muy conocido que se llama realmente flexómetro porque al final es flexible, una cinta de métrica, la cinta métrica es el flexómetro, nos permite medir distancias, pero tiene diferentes, por así decirlo, precisión en donde las unidades pueden variar. Aquí con este tú puedes medir milímetros, tú puedes medir centímetros, puedes medir metros y dependiendo también de donde sea el instrumento puedes medir también en otras unidades que son pies, porque te puede decir a ti un pie. Entonces técnicamente es como el tamaño de un pie de un adulto. Entonces el flexómetro nos permite eso. Este que está acá, atención porque esta es una cosa espectacular, es digital y se le llama micrómetro. ¿Cómo así micrómetro? Él mide cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el grosor del cabello. Imagínate colocar, sacarte un cabello, lo colocas allí, estas dos pinzas cierran y al final él te dice cuánto sería la distancia, por así decirlo, el grosor de ese cabello. Ahora, mira que este es para unidades, mejor dicho, para distancias muy pequeñitas. Este es para distancias, por así decirlo, estandarizadas, para nosotros, que es palpable. Pero imagínate que tú quieres medir cuánta distancia hay desde tu casa al colegio porque tú vas al colegio caminando. ¿Cómo hacemos para medir de aquí hasta allá? ¿Tú te imaginas medir con esto? Bueno, estira y estira y estira. No, eso es mucha perdedera de esfuerzo porque al final no tienes precisión en la medida. Y para eso existe lo que se conoce como el odómetro. Luego, esta perilla que está acá, bueno, no es una perilla, esta ruedita que está acá, va girando y va mostrándote aquí en una pantallita cuánta distancia estás recorriendo. Entonces tú vas caminando con un bastoncito, imagínate que es un bastón, y vas caminando con el odómetro, rodándolo, y mientras que vas girando, va mostrándote la distancia que vas recorriendo. Entonces el odómetro, mira que empiezas a poder medir distancias un poco más grandes. Entonces, muchos metros. Entonces hablamos de la unidad. Micrómetros, milímetros, centímetros, escucha las unidades. Micrómetros, milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Entonces empiezan como las escalas dependiendo de tus necesidades. Pero, por ejemplo, para medición de piezas relativamente pequeñas, con mucha precisión, existe este instrumento de medición. Donde este instrumento de medición te permite a ti exactamente tener la precisión. Recuerdan la clase cuando estuvimos hablando de los decimales. Este te puede dar con precisión. Si son centímetros, te dice, por ejemplo, 5.82 centímetros. Con precisión. Este se llama calibrador, pero también conocido como Bernier. Y, por último, pues uno de los que más conocemos del colegio. Lo que sería nuestra regla. Ahora, para tener medición de longitud hay que tener en cuenta de que, por ahora, muchachos, vamos a conocer y vamos a trabajar estas cuatro. Milímetros, centímetro, metro y kilómetro. Entonces, si lo analizamos de esta manera, tú dices, bueno, el milímetro lo podrías medir, atención, los milímetros, porque es una distancia relativamente pequeña, se pueden medir con este instrumento que tenemos acá. Pero el milímetro también puede llegar a medirse con cierta precisión, con cierta precisión, con este instrumento que está acá. Incluso con la regla, las rayitas chiquititas que están así pegaditas, tiene que ver con el milímetro. Cuando vamos a medir con centímetros, lo que son los centímetros, ahorita vamos a hablar también de volumen, los centímetros se pueden medir con este instrumento de acá y con este que tenemos acá. Pero cuando vamos a medir metros y kilómetros, observa que el metro ya no podemos utilizar este primer instrumento, en este caso. Porque un metro es una distancia ya mucho más grande y ya él no tiene esa capacidad. Por lo tanto, para medir en metros, voy a cambiar de color, en metros podemos utilizar en tal caso este instrumento y también podemos utilizar este otro instrumento. Pero al momento de querer medir kilómetros, mira, ya estos dos quedan obsoletos. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites medir por el tamaño de la distancia, el instrumento se va acoplando. Entonces, básicamente, dependiendo de la unidad, tú tienes diferentes instrumentos. Ahora bien, ven acá. ¿Qué pasa si son muchos kilómetros? Todos los vehículos, todos los vehículos hoy día cuentan con el velocímetro, que te va diciendo la velocidad que tiene el vehículo en el momento, y te dice acá la distancia que ese vehículo ha recorrido durante todo su tiempo de uso. Entonces, mira que marca aquí, por ejemplo, kilómetros. Vamos a leer este número juntos. Observa. Aquí está el punto donde están los decimales. Y si colocamos acá, luego de unidades en y centena, un puntito, básicamente sabemos que están las unidades de los miles. Y mira que serían 165,466.4 kilómetros. Chicos, 165,000 aproximadamente kilómetros es mucha distancia que ha recorrido. Imagínate ir con el odómetro por ahí. Esa distancia dura demasiado tiempo. Por eso los vehículos ya incluyen también eso porque te va midiendo la distancia que va recorriendo. Ahora bien, cuando ya estamos por fuera de la Tierra, cuando estamos por fuera de la Tierra, decimos que hay ciertas longitudes también, que son mucho más grandes y las distancias, ya esas unidades se quedan muy cortas. Entonces, cambia otra unidad a una que se le llaman unidades astronómicas, que son muchas más grandes. Pero, por ejemplo, la longitud de la Tierra, aproximadamente, muchachos, atención a esto, aproximadamente si le das la vuelta desde la circunferencia del Ecuador, porque no es lo mismo darle la vuelta por aquí arribita que por acá abajo por su forma casi esférica, desde el Ecuador aproximadamente la distancia para darle la vuelta sería de 40,000 kilómetros aproximadamente. Mira, escucha, 40,000 kilómetros aproximadamente la distancia para darle la vuelta a la Tierra. Yo te digo lo siguiente, este carro que estaba acá recorrió 165,000 kilómetros aproximados. O sea, le dio, por así decirlo, cuatro vueltas a la Tierra. Es una distancia que puede ser aproximadamente darle cuatro vueltas a la Tierra, esa cantidad de distancia. Y mira cómo lo puedes medir para poder tener, por así decirlo, aproximaciones. Ahora bien, la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, la Luna que vemos todas las noches, que de hecho hoy los invito a que la vean porque va a estar muy bonita, va a estar casi, casi llena. La Luna llena, si no me equivoco, va a ser por ahí el fin de semana, cuando mucho el lunes. Van a chequear que esa Luna se ve allí, pero ¿cuánta distancia tenemos que recorrer si queremos llegar hasta allá? Resulta, muchachos, atención que lo voy a escribir. Resulta que la Luna está aproximadamente, escucha, a 300,000 kilómetros. Es decir, que si tú ves en un vehículo que ha recorrido durante todo su tiempo 300,000 kilómetros, a ese carro le hubiese dado chance, le hubiese dado posibilidad de llegar hasta la Luna. Entonces, 300,000 kilómetros. Ahora, pareciera que el Sol estuviese más cerca porque tienen el mismo tamaño, pero no es así. Lo que pasa es que el Sol es mucho más grande que la Luna, muy grande, y es como cuando tú colocas el dedo muy cerca del ojo, haz esto en casa conmigo. Si tú ves el dedo muy cerca, el dedo ocupa mucho más espacio, ¿ok? Ocupa mucho más espacio, pero si lo alejas, el dedo se ve más chiquitito. ¿Qué pasa acá? El Sol está mucho más lejos y con todo eso es muy grande, a tal punto de que ese es el tamaño que lo percibimos nosotros, pero el Sol se encuentra a una distancia que ya es astronómica. Son millones de kilómetros, chicos, millones de kilómetros. ¿Tú te imaginas recorrer millones de kilómetros? Bueno, aquí en estos casos, te lo voy a mencionar para que más adelante se pueda profundizar, empieza a trabajarse una unidad que le llaman unidad astronómica, que es el tiempo relacionado con la luz, con la velocidad de la luz. Esa luz que podemos ver viaja a una velocidad muy grande, muy grande. Son aproximadamente 300.000 kilómetros por un segundo. O sea, la luz para llegar a la luna aproximadamente tarda un segundo. Para ir al Sol, yendo a la velocidad de la luz, así tan rápido, te tardarías casi un poquito más de ocho minutos. Entonces, la próxima clase de matemáticas que hablamos del tiempo, vamos a entender cuánto es eso, ocho minutos, ocho segundos, ocho días. ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces, atención con las distancias y la relación entre las unidades de longitud es importantísima. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos milímetros, centímetros, metros y kilómetros, empieza una relación. Por ejemplo, muchachos, para nosotros tener un metro, si lo queremos en centímetros, un metro son 100 centímetros. Entonces, empezamos a tener esa escala que relaciona metros con los centímetros. Entonces, mira que, no, un centímetro y un metro es lo mismo. ¡Ah, ah! Mira que al final metro es más grande y para un metro necesita 100 de estos, de estos que están acá. Entonces, centímetro y milímetro. Resulta que un centímetro tiene 10 de estos. Entonces, empieza una conversión. Mira, para yo tener un centímetro, si lo quiero en milímetros, resulta que necesito 10 milímetros para poder tener un centímetro. Y mira que el milímetro es el más chiquitico. Ya cuando vamos a kilómetros, ¿qué es un kilómetro? Mira, para hacer un kilómetro son mil de estos. Un metro, si lo queremos aproximar, un metro, por así decirlo, es un paso largo. ¿Ok? Un paso largo es aproximadamente un metro. De hecho, la distancia entre la punta de tu dedo al hombro opuesto, aproximadamente ya en un adulto, eso es un metro. ¿Tú te imaginas esa distancia por mil? Serían un kilómetro. Es decir, mil pasos serían mil metros, que es un kilómetro, está la relación. Eso para nosotros serían las unidades de longitud. Ahora, ahorita vamos a dejar esto para que cuando nos llames por teléfono, tú me vas a decir a mí, la casa, en qué unidades las vamos a medir. Por ejemplo, en kilómetros, metros, centímetros o milímetros. Por acá, la olla, así como el profe Gus hace un momentico utilizó el alto de la olla, si se utiliza en kilómetros, metros, centímetros o milímetros, y te vamos a invitar a que participes con nosotros. Tenemos muchas actividades para que llames por teléfono. Esperamos que lo hagas ahorita luego de la pausa. Ahora, vamos con el peso. ¿Qué es lo del peso? Tú dices, bueno, el peso, realmente, chicos, técnicamente hablando, si nos vamos al campo científico, el peso es una fuerza. Pero coloquialmente, socialmente hablando, en nuestra cultura, el peso es para hacer referencia a nuestra masa. Entonces, el peso mide la masa. Nosotros ya tenemos una longitud, que es una distancia, una estatura, tenemos una masa también, y se van, por así decirlo, teniendo diferentes unidades de medida. Porque no es lo mismo medir la masa de granitos de café, a medir, por así decirlo, el peso de una maleta, a medir el peso de nosotros. Entonces, hay diferentes instrumentos de medición para el peso. Ahora bien, las unidades de medida, podemos hablar desde miligramos. Mili, atención a la palabra miligramos, era en metros, era milímetro. El mili, ya te dice chiquitico. Ya mili es pequeño. Entonces, milímetro, miligramo, ya tú sabes que mili es algo pequeñito. Solo que ahora en gramo es la unidad de la masa. Entonces, miligramo es algo pequeño. Gramo es la unidad estandarizada internacional para la capacidad, lo que sería la masa. Después viene el kilogramo. Mira que teníamos antes, ¿te acuerdas? Que era metro y kilómetro. Kilo empieza a significar mucho. Entonces, gramo y kilogramo. Kilogramo es mucho. Y mira lo que aparece acá, tonelada. Eso es en el caso de tener demasiado. Entonces, mira, miligramos, por ejemplo, sirve esa unidad de medida, el miligramo, para medir la cantidad, por así decirlo, de sustancia que hay en una pastilla, de algún medicamento en particular. Cuando uno va a comprar una pastilla, dice cinco miligramos. O el gramo sirve para medir la masa de algunas frutas. Mira, yo quiero 500 gramos de banano, quiero 500 gramos de naranja, de frutas, de alimentos, el gramo, que es la estándar. Pero cuando nos vamos a medir nosotros, nosotros podemos medirnos en gramos sin problema, pero empezamos a decir, tú te imaginas ir al médico y que te diga, señor, su peso es, o a ti. Te dice, campeón, campeona, tu peso es 38 mil gramos. ¿Te asustas o no? ¿Cómo que 38 mil gramos? Entonces, mira que ya la unidad de gramos se escapa y por eso para las personas se trabaja el kilogramo. Pero cuando vamos a animales muy grandes o a objetos muy grandes, empieza otra unidad de medida que son las toneladas. Entonces, la tonelada es más grande que el kilogramo y nos sirve para medir, por ejemplo, la cantidad de masa que tiene un elefante, una ballena, un hipopótamo, un camión, un edificio, un carro, cosas mucho más pesadas. Ahora, en cuanto a la relación de las unidades, es similar a lo que estábamos hablando de distancia. De hecho, se conecta con algo llamado, atención a este nombre y ya, prefijos matemáticos. ¿Prefijo por qué? Porque en verbal, en lenguaje, el prefijo es lo que está antes, mili, micro, kilo. Entonces, todo eso conecta. Mira, miligramo a gramo y gramo a kilogramo y tonelada. Entonces, está esa relación. Esa relación, básicamente, para nosotros, cuando hablamos de miligramos, yo tengo que tener mil de estos, ¿ok? Sería mil miligramos, que sería un gramo. Entonces, ya cuando yo tengo mil miligramos, no necesito esta unidad, me paso a la siguiente. Pero si tengo mil gramos, me paso a la siguiente. Entonces, a partir de allí, tú tienes que decidir en qué unidad vas a trabajar. Porque ya después de mil gramos, pues pasemos a kilos. Y si tengo más de mil kilos, pasamos a toneladas. Y por eso las unidades están allí, para que podamos irlas trabajando. Entonces, tenemos las unidades de masa. Y ahorita, en la mesita que tenemos, hay varios experimentos. Vamos a ver, por así decirlo, cómo se pueden hacer esas mediciones. Ahora, después del peso, hay uno que es el internacional, que es, por así decirlo, que también se trabaja, que son las libras. Hay una relación que, atención, muchachos, que la voy a aproximar para que sea más fácil de trabajar. Las libras y los kilos, un kilo es mayor que una libra. ¿Qué sucede? Un kilo, lo voy a redondear, es 2.2, pero lo voy a dejar en dos, ¿ok? Para que lo conectemos más rápido y fácil. Por ahora, un kilogramo, atención, un kilogramo son dos libras. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a pesarme y me dice 70 kilogramos, en libras sería el doble. Entonces, empieza la multiplicación. Entonces, esos 70 kilogramos lo multiplicas por dos y daría 140 libras. Entonces, la masa, mira que 140 libras y 70 kilogramos son iguales independientemente de las dos unidades de medida que se tengan. Atención con eso. Y, por último, ahorita vamos a tener también aquí actividades para que, en tal caso, si te gusta más el peso o la distancia o el volumen, vamos a poder realizarla en conjunto. Y, por último, hablemos de lo que es el volumen y la capacidad. Volumen mililitros, litros y centímetros cúbicos los que vamos a trabajar en este momento. ¿Ok? Mililitros, litros y centímetros cúbicos. ¿Mililitros por qué? Porque al final son cantidades pequeñitas. Litros ya incluye, por así decirlo, una cantidad un poco más grande y lo que son los centímetros cúbicos. Vamos a entender de qué se trata esto. Vénganse para acá conmigo para la mesa para que comprendan qué es lo que significa en lo que es el volumen, por así decirlo, la capacidad. Porque el volumen, muchachos, atención a esto, el volumen es la capacidad que algo ocupa, el espacio que se ocupa. Nosotros ocupamos un volumen. ¿Tú te imaginas colocar 100 personas en una habitación pequeña? No caben. Y tú dices, no, no caben. ¿Por qué? Porque al final ocupan un volumen, ocupan un espacio. Entonces, atención a esta jeringa que tengo acá, que dice, atención aquí, ML, que estos ML que están acá son mililitros. ¿Ok? Y acá a un ladito dicen CC. Esos CC que aparecen allí son centímetros cúbicos. Y mira, por favor, un mililitro y un centímetro cúbico es lo mismo. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué es un centímetro cúbico? Observen este dado que traje de ejemplo porque todos podemos tener un dado en la casa. Este dado que está acá, supongamos que es un cubito perfecto, él tiene forma curva, pero este dadito que está aquí, miren el tamaño, es pequeñito, cabe en mi mano, ¿verdad? Ese dadito, cuando lo medimos con una regla, cuando lo medimos con una regla, dice acá que al final sería de un centímetro por lado. Entonces, un centímetro por un centímetro por un centímetro. Entonces, cuando dicen un centímetro cúbico, vas a pensar en un cubo que mide un centímetro por lado. Quiere decir que si yo quisiera llenar ese dado de agua, si yo quisiera llenar ese dado de agua, muchachos, la cantidad de agua que cabe allí es un milímetro. Entonces, voy a utilizar acá este primer experimento que tenemos acá del Profebus, la jarrita de agua, porque miren que esas jarras también nos dicen la cantidad, por acá nos dicen cuál es la cantidad de volumen o de espacio que ella soporta y normalmente tienen estas unidades de medida. Mira que, por ejemplo, acá nos dice 2L, que son 2 litros, pero en inglés, en otra unidad, dice 8 cup, que serían tazas. Entonces, 8 tazas equivalen a 2 litros, 10 tazas, 2 litros y medio. Entonces, mira que si tú llenas hasta este punto, estás teniendo 2 litros de agua. Entonces, voy a llenar un momentico acá la jeringa para que vean algo. Entonces, vean lo siguiente. Resulta que la jeringa acá tiene unos numeritos. ¿Ok? Miren acá. Voy a moverla por aquí, ahí están los numeritos. Observen el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este 1 sería que si yo lleno de aquí hasta acá, tengo un mililitro de agua, es decir, la cantidad de agua con la que lleno un cubito. Entonces, voy a dejarlo hasta 1, un momentito, para que vean cuánto es aproximadamente un mililitro. Entonces, voy a vaciar, voy a vaciar, voy a vaciar, voy a vaciar. Déjenme hacer como los médicos. Listo. Ya saqué el aire. Entonces, aquí vacío, vacío, vacío. Ahí está. Entonces, resulta que, observa por favor, acá dejé la jeringa con una cantidad de agua, ¿ok? Hay una cantidad de agua, se salió un poquito, que es equivalente a un mililitro. Entonces, esa cantidad de agua a mí me alcanzaría para llenar este cubito. Ahora, imagínate que tú quieras medir el volumen de esta barra de icopor. Esta barra de icopor ocupa un espacio. Esto ocupa un espacio y tú dices, bueno, cabe o no cabe en algún lugar, porque ocupa un volumen. Ahora, esto no se tiende a medir en líquido, porque tú no puedes decir aquí, no, que aquí hay cinco litros de icopor. ¿Sí o no? El volumen que ocupa cuando son sólidos, se utilizan los centímetros cúbicos, los metros cúbicos, cuando es sólido. Y el volumen que ocupa cuando es un líquido, se utiliza mililitros o litros, pero hay una equivalencia. Ahora ven, resulta que, si yo coloco este dado aquí en la esquina, observa el tamaño de ese dadito apenas. Si yo quisiera allí, voy a quitar este de acá, si yo quisiera de allí colocar y llenar toda la barra de icopor de daditos, necesitaríamos muchos, ¿verdad que sí? Entonces, mira que si queremos medir esto en centímetros cúbicos, daría muchísimo. Imagínate poder colocar aquí, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son muchos daditos de estos que van a poder llenar el icopor. Pero yo te voy a decir lo siguiente, atención con esta barra que por eso traje dos, vamos a ver si me sale aquí el kamehameha. A ver, ahí se quebró, vean, resulta que tengo aquí ahora tres barras de icopor y tú puedes decir quién tiene más volumen. Pero, técnicamente hablando, estas dos ocupan el mismo espacio de esta que está completita en la mesa. ¿Sí o no? Mira, voy otra vez. Esa, no porque esta es más chiquita y esta que está acá. Si las unes, si las unes ocupan el mismo espacio, entonces el volumen, por así decirlo, el volumen es el espacio que ocupa y todos nosotros tenemos, por así decirlo, un volumen y ahorita vamos a ver dentro de, después de la pausa, te voy a enseñar cómo sería la forma de calcular el volumen que ocupamos nosotros. ¿Quieres aprender a hacerlo? No te lo vayas a perder porque luego de la pausa lo vamos a tener y te invitamos a que nos llames por teléfono porque vamos a hacer un recreo ahorita con dinamita y ya regresamos para seguir experimentando acá las unidades de medición. ¡Ey, mis niños matemáticos! Las matemáticas son más simples de lo que ves no deberían causarte ninguna ansiedad ni estrés porque desnudan el mundo lo muestran tal como es las podemos dominar al derecho y al revés se parecen a la vida damos un paso a la vez primero sumas y restas y el nivel sube después con la multiplicación que aumenta con avidez luego con la división por una, por dos, por tres con los números reales que fluyen con rapidez negativos, positivos que sobre una recta vez enteros y divisores despiertan nuestro interés fracciones y polinomios llegan con gran fluidez esfuérzate el día de hoy una semana y al mes todo tendrá más sentido dirección y sensatez y así como dice el dicho tan solo en un dos por tres verás cuán maravillosa la matemática es regresamos acá al programa regresamos a profe Melo con nuestra clase de matemáticas y ya de una vez tenemos la primera llamada bienvenida por acá buenos días ¿cómo estás? buenas, buenas Brianna ¿cómo estás? Brianna hola ¿cómo estás Brianna? ¿cómo te va? bien qué bueno me alegra tenerte por acá en el programa Brianna ¿desde dónde nos llamas? desde Medellín super mira recuerda porfa quitarle todo el volumen a la tele ¿listo? para que podamos hablar mejor ok mira Brianna una pregunta cuéntame ¿qué edad tienes? te escucho ¿qué edad tienes? tengo 10 años 10 años super bien ¿y qué te pareció la clase de hoy? super chévere muy divertida que bueno me alegra mucho de las tres magnitudes que vimos longitud peso y volumen ¿cuál te gustó más? la longitud la longitud ok mira cuéntame en casa en casa cuéntame algún objeto que veas imagínate que estás así con el teléfono y de repente el primer objeto que veas ¿cuál es? una hoja una hoja ok Brianna una pregunta ¿esa hoja la medirías en metros o en kilómetros? ¿o en centímetros? en centímetros en kilómetros sería demasiado grande y en metros también ah verdad que sí super a ver Brianna cuéntame de otro objeto que tengas así a tu alrededor ¿qué es lo primero que ves después de la hoja? el control el computador el computador lo podríamos medir en milímetros a ver ¿qué opinas? no sé o sea sí pero sería muy grande la cantidad ok entonces milímetros lo podemos hacer pero no es como la unidad adecuada y por eso tomamos la decisión de utilizar otra ¿cierto? ajá ¿cuál utilizarías tú? los centímetros ok super bien porque es la que le sigue y porque es otra una un poco más grande ya que esa porque si usamos el metro se pasaría ok entonces ahí tomaríamos el instrumento de medición en este caso tengo un flexómetro acá y podemos entonces hacer la medida del computador super bien Briana Briana una pregunta ¿tú le quieres dejar algún saludo a alguien en particular? sí cuéntame ¿a quién? a mi mamá y a mi papá que siempre me han ayudado como a entender muy bien todo excelente a mi profesora de matemáticas Adriana Chosa Coromoto del colegio Natasha ya que me han ayudado en todo lo que necesito y con él ya he podido aprender todo super super bien mira bienvenida siempre por acá estamos siempre abiertos a que participes y te invitamos a que estés atenta todos los días con las clases que tenemos acá preparadas para ti y para todos los niños en casa ¿listo? listo bueno Briana muchísimas gracias por llamar y por participar ¿ok? chicos en casa atención a lo siguiente que les voy a mostrar acá hay que tener cuidado hay que tener cuidado con lo que sería la cantidad lo que es el espacio que ocupa algo porque por ejemplo miren esta caja pareciera ser esta caja más grande que esta botella pero esta caja si la unidad nos dice que es centímetros piensa por favor que sería centímetros muy chiquitito muy pequeñito entonces centímetro aquí es porque es una imagen referencial solamente solo una imagen referencial pero mira que este por más que pareciera ser más grande que este es apenas el centímetro que es chiquitito y quiero que veas ahora este envase que está acá que el profe Gus lo utilizó en su experimento de lo que era la lluvia atención por favor porque esto tiene tiene un espacio ahí adentro que ocupa y normalmente cuando decimos el volumen chicos el volumen no es solamente líquido y sólido el volumen también puede ser gas y él lo habló con todo lo que es la parte de experimentos y vean lo siguiente yo puedo medir acá el tamaño acá dice 10 observen por favor que de aquí a aquí dice 10 significa que este 10 son 10 centímetros ok si mido la otra distancia mira que aproximadamente también serían 10 de acuerdo y si mido la profundidad aproximadamente también serían 10 ¿qué significa eso? atención por favor vean este envase que yo tengo acá ups sonó muy duro porque está pesado miren el agua pesa el agua pesa ahorita vamos a ver cuánto pesa aproximadamente el agua miren este envase que está acá nos dicen cuando ya se estabilice el agua acá arribita nos dice mil milímetros miren que el envase ya te está diciendo que esto es mil milímetros mírame a mí mil mililitros gracias muchachos mil mililitros entonces en este caso es líquido pero esto entonces mil mililitros es un litro chicos les pregunto yo ¿será que esto puede caber directamente acá? lo que pasa es que bueno te preguntas que aquí hay algo que es muy grueso ¿no? pero vamos a ver si podemos colocar esa cantidad de agua ahí dentro de ese envase a ver cuánta capacidad tiene ese envase y mira que si ya yo sé que aquí dentro tengo un litro mira que al llenarlo perfectamente hasta arriba prácticamente llenarlo hasta arriba tú puedes saber con exactitud cuál es su capacidad en este caso por más que sea 10, 10 y 10 por ser vidrio por dentro el vidrio también tiene un grosor aquí abajo también mira que hay un espacio donde hay vidrio también entonces esto podría decirse que de agua mira que aquí aproximadamente quedaron aproximadamente aproximadamente vamos a redondearlo porque está entre 300 y 400 casi 400 mililitros quiere decir que acabamos de colocar dentro de este recipiente la resta viste que ahora las operaciones matemáticas también se pueden utilizar y vean este cilindro que está aquí que está interesantísimo te invito a que llames por teléfono que estoy esperando tu llamado mira resulta que acá yo te puedo decir que esto puede estar lleno de cualquier otro objeto y mira que dentro de este cilindro tengo otro de vidrio entonces resulta que te voy a decir cuál es la estrategia milenaria para poder para poder por así decirlo medir el volumen de nosotros cómo podemos medir sí o sí el volumen que nosotros ocupamos voy a colocar acá adentro esta cantidad de agua que quedó ok miren esa cantidad de agua que quedó y para nosotros podemos hacer una marquilla de dónde está la altura del agua cuando se queda quietecita atención voy a colocar aquí con el marcador una rayita en donde estaría básicamente la altura del agua al principio ok entonces tú dices ok ahí está la marca chicos en casa atención a esto que les voy a mostrar que se le conoce como volumen desplazado tú te has metido de casualidad en una piscina o en algún recipiente donde tiene agua ¿qué pasa con el agua? el agua sube ¿por qué? porque el agua ya tiene un volumen y tú cuando te colocas ahí dentro desplazas ese líquido y el volumen desplazado es la capacidad tuya es el volumen tuyo entonces mira esta piedra que está acá no sé si le ves alguna forma en particular a esta piedra tiene una historia muy bonita porque esta piedra que está acá me la conseguí en una caída en la cueva de la esplendora en jardín me caigo y dentro del agua lo que primero agarré fue esta piedra para sostenerme y dije mira parece un corazón y me la traje y esta piedra vamos a calcularle el volumen ¿ok? atención que miren que cuando yo sumero la piedra aquí adentro con cuidado porque en este caso es de vidrio observen que allí el agua subió un poco entonces imagínate que para los matemáticos hacen esto para poder medir el volumen que ocupa esta piedra simplemente tú te vas a imaginar que si yo voy a girar un momentico acá voy a colocar otra rayita aquí arribita imagínate que básicamente lo que estamos teniendo es como un cilindro más pequeño allí entonces mira tú mides esa distancia la distancia la podemos medir sin problema lo que sería ese desplazamiento ¿cuánto se desplazó? mira que casi 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 se puede decir casi se puede decir que fueron por ahí dos centímetros casi dos puntos algo entonces para calcular el volumen ya con otras herramientas que sería el volumen de un cilindro ¿por qué un cilindro? porque el envase que estoy utilizando es un cilindro si fuese este envase que es cúbico ya el volumen se calcula diferente de hecho yo podía colocar aquí la piedra y de hecho si la coloco acá no lo hice porque iba a ser un desastre porque si yo coloco la piedra aquí esto está súper lleno y al colocar la piedra aquí adentro esto va a ser un desastre porque va a rebosar de la mesa de agua y luego de que yo saque la piedra el agua va a disminuir y ahí el volumen que desplazamos se botó entonces técnicamente en casa te invito a que lo hagas que si en un piso que se pueda mojar haz el ensayo y vas a colocar por ejemplo dentro de un recipiente que esté completamente lleno vas a colocar el objeto el agua se sale y luego con mucho cuidado sacas el objeto y te vas a dar cuenta que el agua no quedó en el mismo lugar entonces ahora el espacio vacío es el volumen que ocupa ese objeto y luego empieza también hablando de lo que es volumen y peso y distancia y todo mira lo que tengo acá este que está acá es un objeto para medir masa pero hay que tener cuidado porque los objetos chicos tienen una unidad de medición detallen por favor que la parte de afuera los números que están arribita observen por favor aquí arriba dice 75 aquí 5 10 15 20 lo que está por fuera miren la unidad que dice LV que son libras pero el circulito por dentro miren que dice acá G que serían en ese caso bueno dice KG sorry dice KG que serían kilogramos entonces este aparato mira que tiene la capacidad de medir o 75 libras o aproximadamente 32 kilogramos y miren cómo funciona yo puedo colocar acá por ejemplo vamos a este miren que es un litro de agua también pero el envase es mil mililitros pero el envase también tiene una masa el envase tiene una cantidad de masa que ocupa tiene un peso entonces vamos a ver algo cómo podemos medir el peso de un litro de agua atención vamos a medir por ejemplo este cuando yo lo levanto miren por favor lo que pasa con la perilla roja ok atención acá arribita chicos lo que sucede con la perilla roja cuando yo lo levanto miren voy ahí va entonces técnicamente se movió un poquitito y ese poquitito está dentro de las unidades de medida en nuestro objeto miren que aquí es 5 si retrocedes 4 aquí 3 2 1 quiere decir que aproximadamente si hacemos un zoom voy a dejar aquí este objeto muy quietecito si hacemos un zoom acá observen que hay una barra negra también que marca en la primera rayita que sería un kilogramo chicos qué significa eso que un litro de agua un litro de agua aproximadamente un litro de agua se puede decir que su peso es un kilogramo miren que aquí llegó casi casi a uno acuérdense también que hay una precisión en la medición y miren que de hecho aquí abajo te dice la capacidad la capacidad son 32 kilos o 75 libras y la graduación es que tiene la precisión un kilogramo o cada dos libras entonces la precisión de las rayitas que van apareciendo y eso te dice ok yo puedo pesar lo que sea yo puedo colocar una maleta y puedo hacer miren atención a esto yo puedo hacer un esfuerzo y jalar esto bastante como si algo pesara mucho 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 y miren lo que sucede hasta donde puede llegar para que pueda llegar ahí chicos déjenme decirle que tuve que hacer mucho esfuerzo pero observen que llegó lo negro hasta acá y te dice bueno básicamente tú podrás tener allí lo que serían 10 kilogramos porque miren que está básicamente en el 10 10 kilogramos y si nos vamos a libras es por ahí 24 23 kilogramos 22 kilogramos entonces las unidades de lo que serían espacio es volumen ok entonces tú puedes decir mira resulta que hay recipientes que ocupan un espacio entonces tenemos este cilindro que es más grande este recipiente ocupa un espacio este ocupa otro pero tú puedes llenar este recipiente de lo que tú quieras este recipiente puede tener gas puede tener líquido o puede tener sólido ahí te pregunto ¿está vacío? depende de qué estado de la materia me estás hablando está vacío con líquido y sólido pero está lleno de aire entonces cuando tengamos ese concepto de qué está lleno y qué está vacío la pregunta que tienes que hacerte es depende de qué quieres que pueda estar lleno o vacío entonces yo puedo colocar de hecho mira en este cilindro puedo colocar este otro mira que calza perfectamente y ahí yo puedo llenar y de espacio y coloque ahí dentro el otro cilindro y pareciera que él tiene una capacidad un volumen pero cuando de repente sacamos lo que está ahí dentro está este cilindro que observa que tiene este cilindro por ejemplo tiene los tres estados de la materia yo te puedo decir que este cilindro está lleno de los tres estados de la materia de gas porque está el oxígeno el aire allí de líquido y de sólido ahora está lleno con sólido no está lleno con líquido está lleno con aire pero de los tres sí entonces cuando te vayas a decir si algo está lleno o vacío cuidadito con la conclusión ahora un último experimento que estas globos fueron patrocinados gracias a el profe Gus que lo quiero invitar el día de hoy por acá profe vení por acá el profe Gus está muy muy atento ahí a la clase y me dice que básicamente va por así decirlo a la clase profe yo le voy a pedir un favor puede ir echándole aire a ese globo no se preocupe por acá le va a ir colocando aire no se preocupe vaya colocándole una cantidad de aire hasta ahí está bien ok gracias profe ok veamos algo chicos atención que ese globo se puede decir que ocupa una cantidad de espacio ocupa una cantidad de espacio y si lo llenamos más profe porfa y lo que lo estamos llenando es de aire entonces estamos creando más que más volumen entonces observa que mientras más volumen haya más espacio ocupa entonces ese globo es mucho más grande y más espacio va a ocupar y eso nos permite a nosotros comprender que en los que son los estados de la materia mayor cantidad de volumen más espacio ocupa entonces cuando somos niños ocupamos menos espacio tenemos menos volumen que cuando somos adultos que ocupamos más espacio porque ocupamos más volumen y con esto vamos a ir cerrando la clase profe sin problemas si desea muchísimas gracias por acá muy amable nos vemos en un ratito y siga pendiente de la clase que yo sé que usted va a ponerse a experimentar con todos estos objetos entonces atención muchachones para nosotros es importante entender las unidades de medición yo te puedo preguntar a ti cuál es el grosor de esta grapa observa que aquí yo tengo en la mano una grapa tú podrías calcular aquí cuál es el grosor de esta grapa en metros entonces tú dices no pero en metros eso es eso es una locura en metros no es precisa la medición entonces ¿qué unidad utilizas? puede ser un milímetro entonces milímetro te sirve más ah no que quiero medir en tal caso líquido líquido es volumen litros quiero medir masa peso entonces estamos hablando de gramos kilogramos y todas las unidades son importantes y dependiendo de la unidad que tú utilices vas a entender cuál es el significado entonces tu casa tu casa la mides en metros o en kilómetros tu casa pesa gramos toneladas tu casa tiene una capacidad de mililitros o de centímetros cúbicos o de metros cúbicos que es mucho más grande chicos esto es Profes Melos muchas gracias por estar allí feliz fin de semana que estén muy bien recuerden ver las clases en Teleantioquia Play y nos vemos la próxima semana que ya tienen el cronograma chau 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 Gracias.